Ahora toca despedirse, tus amigos te podrán recordar Los buenos recuerdos verse irse, en tu corazón tú sigues siendo igual El tiempo no podemos parar, las huellas atrás hay que dejar Hay más camino por andar, hay que avanzar Desiertos fue una vez océanos, en medio de la noche el sol brillará De vez en cuando veo a un ave caer, solía alto volar Pensé que no era más que un espectador, hasta que lo sentí indiferente No seré la vez, la dicha y el dolor Si nunca conocí la oscuridad, que el miedo a perder Que más yo debo recordar Si no te sabes despedir Una canción prueba a cantar Que este mundo tras tu partir Vuelva a brillar ¡Fantú! Gracias por ver el video